hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y miren el día de ahora vamos a ir a cortar los pitos mi abuela nos mandó a cortar los pitos, nos dijo a donde estaban y todo eso entonces vamos a hacer las sopas ya les revele yo lo que vamos a hacer con las pitas pero no se les vamos a hacer eso es que a los pitos le pueden echar dos sopas de frijoles porque en otras sopas nunca los he probado yo no me acuerdo lo mismo que a blanchitos si va? si y vamos a ver si le agregamos también entonces entonces vamos a ir a cortar y vamos a ir a hacer otra cosa pero fíjense que ese día amaneció haciendo viento y el viento ya nos hace osea no podíamos ir a prender juego digamos un terreno porque no vaya a ser que se nos vaya encendiendo el juego y el incendio y nosotros no podamos hacer no tengamos agua cerca y más a donde íbamos a irnos ahí tan cerca ajá agua imagínense un este accidente que hagamos nosotros un incendio forestal no nos volvemos a flotar en un... ay miren la yocelyn viene pelando un amane si un amane pero quizás le faltaba todavía fijate un poquito si crees que le faltaba si le faltaba aunque la vez pasada fíjate que por dejarlos estar bien maduro ya no se me arruinó pues ay no mucho como dos días este día que los dejaron ajá a mañana me hubieras pelado ay pero como a mi me encanta el amane y entonces por eso porque chepita nos enseñó una vez cuando estaba bueno ya ajá y ya es que lo que pasa es que la lluvia si hace falta pero es que también molesta a veces la lluvia porque es como también este el que ya llueve a uno ajá no porque cuando llueve de noche es tan rico ay ay nosotros salimos a broncearnos este día porque el cáncer no se imaginan que calor no acá es un mancolazo es que haga la otra pared aquí vamos a traer los pitos miren ya así en los cercos con las canas que nos han llevado también ajá es que miren y si tenemos a la suerte ya los cortamos en la casa hay también babicha pero es muy alto muy alto el palo es demasiado alto no porque ahí caen en entrada si porque yo cada vez que agarro allí como yo barrio en casa de ahí entonces cada vez que ando barriendo y barriendo encuentro allí los pitos pero nadie los reconoce no porque como ya aquí hay un palo pero está demasiado alto comienzan hoy ya se cayeron ajá ya se cayeron no pero yo creo que comienzan muy pelones para abajo ajá si mira ahí van saliendo apenas ahí está un árbol lleno de pitos pero no no tan grande sea alta como les decimos y entonces vamos a ir a buscar ojalá que encontremos bajitos ay no miren si nos estamos asando dicen que al comer pitos a uno le da gran sueño ajá si pero a saber quizás uno se lo hace porque a mí me da sueño yo creo que es este uno de los hace mentales ajá y a la gente que duerme cuando habla le dicen sopa de pitos ajá sopa de pitos y así es conocido a la gente que habla mucho y duerme la gente ajá entonces por eso le llamamos pero ya está bueno quieren si pero para partir lo pongamos guapa nunca es más es que no va a caer no va a deslizar por eso tiene que estar aquí pero el guapa también es que tiene la semilla debe ser gran semilla porque ves ajá es difícil para partirla así a veces era una gran semilla que tiene ajá no puedo tiene que ser a la mitad porque trae dos no voy a dejar ir porque no voy a casi me haría vale ay ahí lo vas a botar si mira gran semillota no dos traen por eso tiene que ser partido como a la mitad vámonos a la sombra bicha por dios este solo está horrible ajá que vamos eso para mi porque yo no aguanto pero está dulce va proban y que entre aciditos ajá pero para estar rica ajá pero para estar rica ajá vaya mira ya venimos a la franja vamos a buscar aquí el palo de pita o sea o sea el palo lleva a dar mango baby pero creo que te clases si mira eso o sea yo no los distingo hasta que veo el mango ajá ajá no puedo yo también esta es la cosa también de que los otros dan más antes los indios para saberlo los indios ya están dando los indios ajá son de clase entonces son de clase 5 no no así no así así y este palo de este es un marañón es un marañón es un almendras pero los de almendras dan una sombra tan rica es una sombra tan rica es una sombra tan rica porque ya es redondita hacia la sombra si nosotros vamos siempre así vamos a sofrar y sofrar pero como no nos sobramos al frente de la casa allá hay unos miembros un palito chiquito aquí allá hay un paute porque igual están altos si te dijo que estaban chiquitos pero ahí en el suelo hay un partido los que están altos los que están altos estos son está contra el terreno si le ha botado el diente mira grabate ahí los que están altos los que están altos los que están altos los que están altos estos son los pitos bastantes allá yo es como los pitos miren estos reclutidos los que están altos los que están altos los que están altos los pitos aquí aquí pero mientras acomoden lo cual lo cortamos y lo bajamos hacen carritos ahí tienen espinita no porque miren esto, de aquí esto todo se cortan los bajitos pero hay que conseguir una una varita es que yo una vez lo que lo hemos traído y la regaló pero a ti te dijo que no estaban tan altas ahí hay una de pero a ver pero te digo que se encuentran mal pues sí, algo por lo menos con queja larvas pero al menos a pesar de que salgan solas y viento menos mal si, pues si no no aguantan hay ahí pero con esa digo yo que se jala hola Niki tal vez alcanzabas más alto esto va ajá es que eso miren ah, o si me subo no vas a poder pues sí, porque mira eso es así la cajita se tienen que cortar para llevarlo bien bonito yo si lo alcanzo pero esto no lo vayas a como que estamos en el desierto no lo vayas a desascarar vaya miren así ve ay qué bonito ay ya esto se come ricos son no sé si ya ustedes los conocían o no los pitos vaya miren el palo estaba muy alto pero vimos uno más vamos a ver si veamos que es de pitos ahora oye que es de pitos si es de pitos pero yo creo que no tiene mucho bien, tiene que ser de los tantos bien chiquititos a ver salitos oye hace el que ya también es de pitos es de pitos güzel no con gui ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ahí está? No, pero si me va a traerse, es el poste Ah no, aquel va ¿Cuál? ¿Cuál? Pero bueno, ¿covo? Dime ¿No es el poste? No Pero igual, si le pegamos abajo a él como ya Ajá Tienen la ye de mi nombre Ajá A modo de que bajemos las ramitas, no Ajá Yo la bajo y yo la alcance ¡Ah! ¡Venera! ¡Vamos! ¡Ay! Ya le boté ¡Venera! 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 No mande la rique alta Me mande la agua de la rique Porque yo no hago nada Se me cayó Ay no me dio la taza Pero no lo voy a dar a jalar No me puede esa No me voy a dar a jalar 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 No No me voy a dar a jalar Esos palos tienen encima Que se tiene Todos lo tienen A ver si es por la gente que no se cueva. Cortando pitos, intentando bajarlos y nada. Vaya, dime algo. ¿Pero qué? O vos, bajalo, como se lo había bajado a la Niki. ¿Pero qué? A ver, cuyo ya me hizo. 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 Es cuchillo, mejor pasale. No, no puedo. Me metió en la cara. Bájate, mi amor. No, lo cortamos. Bájate, mi cuchillo. Es que con una vara. Con una vara y el cuchillo se le ponen la vara ahí y se cortan, pero... No, perdón. Ay, Dios. No molestes. Peor salió la cosa que cuando la Niki no quería bajar, ¿no? Y bueno, amigos, vamos a ir dejando este video hasta acá. Gracias por acompañarnos en todo el recorrido que tuvimos y cortando esto. Nosotros vamos cortando esto. Pero ya vamos a ir a buscar. Vamos a ver, allá. A ver si logramos. Es que hay otros arbolitos, pero vamos a ir otro día más preparados. Sí. Sí. Bueno, es que mi abuela no dijo que estaban bajitos. Esa fue la cosa. Él dijo bajito. Ajá. Están bajitos los palos. Dijo ahí, ellos los van a agarrar. Entonces, por eso, vamos a venir preparados otro día. Así que no olvides de suscribirse. Darle like. Compartir y comentar. Así que, adiós. Y que Dios los bendiga. Dejamos. Gracias.